Géminis, ¿cómo estás? Es un gusto darte la bienvenida a tu Jardín Akashico. Yo soy David y en esta ocasión veremos cómo está aspectada tu energía para los próximos días aquí y ahora, que sería para esta segunda semana de junio aproximadamente. Recuerda tomar únicamente lo que conecta con tu vida actual y lo que no se lo dejamos al universo para que alguien más lo tome. Géminis, también les recuerdo que estamos haciendo sorteos de lectura de tarot completamente gratuita conmigo y participar es muy sencillo. Solo deben responder una pregunta que les hago durante el video y ya de esa manera estarán participando. Toda la información se las dejo en la descripción de este video. Vamos a ver, Géminis, comenzamos con tu lectura. ¿Qué vienes cargando aquí y ahora? Déjame decirte que siento fuerza, tu espíritu lo siento ahorita fuerte, independiente también y con, aquí dicen visión, estar manifestando bien, observando y también decretando, no nada más a un nivel energético o mental, sino también sus acciones van a estar siendo más consistentes. Vamos a ver, Géminis, ¿qué energía viene cargando aquí y ahora? Para todas las personitas de su signo. Hasta una carta de sol. Géminis, cargas con muy buenas cartas. Primero te están diciendo, vienes lidiando ahorita una negociación, hay una respuesta que tú quieres obtener y en esta semana, principalmente los primeros días, o sea, casi casi ya de ya, hasta el 11 dicen, ya vas a tener esto en tus manos, un resultado, una bendición también. Hay una buena respuesta, justo lo que tú estás deseando va a estar en tus manos y es una promesa, tal cual. Tiene mucho esta característica de nivel material, algo tangible que tú ya quieres tener, pero también podemos verlo en un sentido un poquito más abierto. Quizá un permiso, a lo mejor una solicitud, un papel que tú quieres tener en tus manos. Necesitas una firma, alguien que avale algo que tú estás deseando ahora. A lo mejor también en esta parte podemos hablar de que, imagina que tú quieres hacer un emprendimiento, y necesitas a lo mejor dinero. Y tú hiciste una solicitud de un crédito, un préstamo, y vas a estar recibiendo una respuesta favorable y positiva. Comienes excelente. También esto tiene esa característica de que es para que se invierta. No nada más es algo en el negocio o algo parecido. También podría llegar a ser quizá invertir en tus hijos, invertir en ti. Algo que aparentemente no tiene ahorita una respuesta inmediata, económica, pero a la larga o a futuro tú sí la vas a ver. Aquí estamos llevando un tiempo un poco lento, así que no esperes que tú inviertes esto y a los dos ya ya lo tienes en tus manos. O por lo menos no todo, porque aquí déjame decirte, Géminis, que tus cartas son excelentes para, aquí dicen, del 15 al 18. Así que no tienes que esperarte dos meses o dos años o más para que tú veas el resultado. O independientemente quizá de ese negocio, o de esa inversión, o de eso que tú ahorita vienes viviendo, que tú deseas que se dé, que prospere, que sea una semilla que sí florezca, que sí crezca, te están diciendo, va a avanzar y lo vas a tener. La respuesta va a ser positiva. En este aspecto económico, como te decía, principalmente porque aterriza mucho lo laboral. Casi todas las cartas te están hablando de eso. En el tema amoroso y sentimental, aquí te están diciendo que te veo alegre en tu relación. Puede que esta alegría venga principalmente justo porque a ti te está yendo bien. Algo tú estás arrancando, algo tú estás viendo con una muy buena actitud. Tu pareja lo resiente, bueno, más bien lo siente, lo ve, lo percibe. Sin embargo, aquí te están diciendo, puede que estés hablando mucho de ti y no estés escuchando a la otra persona, a tu pareja. O incluso, a lo mejor, si tú vienes ahorita lidiando con una personita a la que te quieres acercar, una persona especial, aquí te están diciendo que es posible que estés siendo un poco arrogante. A lo mejor llegas y te la pasas hablando de ti. Hay algo que tú aterrizas mucho al yo. Yo me lo merezco, yo, y yo, y yo, y yo. Y hasta cierto punto esa mentalidad es buena, porque estamos haciendo valer lo que por derecho divino nos pertenece. Pero pues sí podemos estar pasando por alto lo que también merece la otra persona. O querer hablar solo de cómo nos fue en el día a nosotros y no escuchar a nuestra pareja. Pues porque a la otra persona también le fue de alguna manera, también tuvo expedidas en este día, también quiere platicar. Pero ahorita nosotros estamos siendo el centro de atención. Eso es lo que en todo caso muestra que podrá llegar a ser un tema, a tratar en tu energía, Géminis. Aquí están diciendo mucho un Tauro y un Acuario, signos de tierra y signos de aire conectado con tu energía. Y también en esto lo que yo te decía, que si tú esperabas una respuesta, para los que vengan cargando un juicio, algo legal, algo en donde justo necesitaban un papel, una firma o algo parecido, dicen vas a tener lo que tú necesitas en tus manos y en tu mesa de trabajo. Te lo vuelvo a repetir, iniciamos con esta buena sota de oros, ¿no? Que yo te digo que es una promesa, lo vas a tener en tu mano, tangible y palpable. Y justamente después, finalizando tu lectura, también vemos la misma energía de tener las herramientas a nuestra disposición, en nuestra mesa de trabajo, en tu oficina, lo que tú vas a estar buscando, lo vas a estar consiguiendo. Tendrás todo para avanzar. Aquí te están diciendo también que no te limites en este momento. Ten una mente abierta, escuche también lo que tienen que decir otras personas, justo parte de este ego que te decía, y no desperdicies. Ahorita tú invitas todo lo que está a tu alcance a formar parte de esta planeación. Estás en una etapa en donde estamos creando la fórmula secreta. Estamos a punto de hacer magia con la energía del mago, ¿no? Entonces no descuides toda parte del proceso. Y esto involucra también lo que piensan y dicen los demás. Este proceso o este acto mágico tiene que triunfar. Como te lo decían, la carta del sol. Si hay algo que también yo te vuelvo a repetir, vienes cargando como una discusión, como un bloqueo, como un obstáculo, debería estarse solucionando o por lo menos superando una parte de en esta semana. Finalizamos también con una muy buena actitud, un poquito intensa de tu parte. También aquí hablan que puede que aparezca una persona de signo de Aries, Leo o Sagitario. Y la energía apunta a un momento un poquito caótico, un poquito estresante. Te veo con mucho movimiento, te veo lidiando con varias personas. Aquí también es posible que tú tengas que... Bueno, no tengas que, más bien, vas a alzar la voz. Puede que grites a una discusión. Las otras personas se pueden sentir un poquito intimidadas o sientan un poquito de agresividad de tu parte, ¿no? Pero pues hasta este punto es algo que a lo que tú ahorita ya estás acostumbrada o acostumbrado o incluso tú puedes estar pensando, Géminis, que si no lo haces no vas a obtener los recursos o no vas a obtener lo que estás buscando. Si lo haces ahorita de una forma pasiva. Es una semana con mucha intensidad. Te veo a la cabeza. Te veo queriendo mandar. Te veo como líder. Liderando aquí todo esto. Eso es excelente. Eso es bueno. Solo recuerdo tener cuidado con ese tema, ¿no? En donde quizá no escuchamos, nos imponemos, ¿no? Hay veces que eso puede disgustar a personitas ahí en nuestro entorno y puede estar creando fricción más adelante. Pero es el único tema que te encuentro. Excelentes cartas que vienes cargando, la verdad. Un momento también excelente en el tema de la mente. Cuando tienes que negociar o tienes que hablar en público. También, por ejemplo, lo que yo te decía de un momento decisivo. A lo mejor esto que te comentaba del legal, un acuerdo, un juicio o incluso un examen o una prueba que tú vas a tener. Tú lo ves como una prueba o un desafío porque tú estás frente a otras personas o se está poniendo justamente en evaluación algo que tú posees, algo que tú tienes. Incluso aquí en esta parte muestran que puedes estar vendiendo una casa, un objeto grande, un bien material y necesitas saber venderlo. Y aquí dicen, va a haber una venta, va a concretarse algo que tú has estado deseando, has estado pidiendo, te muestran con la corona en la cabeza. Excelente tu energía, ¿eh? Y tal cual la estás cobrando rápidamente. Te digo que inicias la semana ya con una promesa de dinero en tus manos. Aquí también vienes cargando una energía muy independiente, muy joven, muy fuerte, fortalecida. Tú puedes incluso sentirlo en todo tu cuerpo. Te sientes muy dinámica, dinámico, con fuerza, con energía. Y ya hasta tú te puedes estar sorprendiendo de esto. Vamos a ver qué energía les muestran a un nivel energético, emocional, mental, psicológico para su signo Géminis. Aquí y ahora. Va a ser una lectura un poquito rápida. Igual les recuerdo que ya está publicado su lectura mensual de todo el mes de junio. Pueden escucharla con calma y también complementar mensajes que salgan en esta ocasión. No olviden también suscribirse y activar la campanita para recibir sus mensajes justo en el momento que son publicados en el canal. Vamos a ver. A un nivel energético y espiritual te están diciendo que estás recibiendo un apoyo. Tus guías aquí identifican que hubo momentos quizá de escasez o algo en donde tú viviste como una alerta roja. Algo en donde tú dijiste también yo no tengo que volver a pasar por esto. Yo no lo necesito. Yo no necesito pasar por pobreza, por escasez o incluso soportar a una persona que no me merece, no me sabe valorar, entre muchas otras cosas. Aquí tus días te dicen, entendemos que es lo que vienes viviendo. Y justamente estamos poniendo esta bendición, este oro en tus manos para que esta semana sea abundante y próspera para ti. No nada más debería quedar en esta semana. De hecho te salen cartas fuertes, son arquetipos imponentes. Son incluso cartas de lo que llamamos arcanos mayores, que significan cartas más importantes en nuestra lectura. Cartas que nos merecemos, para bien o para mal, ya lo vas a decidir tú. Pero en esta ocasión tienen aspectos positivos para ti. Si tú venías a esta lectura buscando un sí o un no en un tema específico, aquí te están diciendo completamente es un sí. Sí, un sí que tiene que ser favorable para ti. Lo que tú ahorita estabas deseando como poniendo chonguitos porque si diera lo que tú querías escuchar, aquí sí es una carta, una lectura muy favorable. Excelente tu energía, me ha encantado Géminis. Aquí también te están diciendo, volvemos a lo mismo, que hay que aprender a escuchar. Este tema del ego va a ser un obstáculo, no, aprendizaje esta semana. Vamos a verla así. Aquí también te están diciendo justo que tus plegarias son escuchadas. Una oración que tú mandaste a tus guías, a tus maestros, a Dios, al universo, a la madre tierra, va a estar siendo escuchada, canalizada y puesta en práctica. La respuesta debe estar llegando a ti pronto. Te das cuenta, una mujer hablándole a Dios, a una figura más divina, en donde nosotros no entendemos algo. No sabemos por qué pasan ciertas cosas, pero la respuesta pronto estará frente a nosotros. Aquí también te muestran que traes una conexión con niños especial. Puede que también estés lidiando con ellos de una forma, hasta con una recompensa laboral. A lo mejor maestra de kinder, de educación básica. Estar cuidando niños, a lo mejor como, están diciendo aquí, como enfermera o algo en el tema de la salud. Es muy interesante porque aún nada más trata de la curación que le podemos ofrecer a niños, a pequeños o al público en general. Sino también una limpieza y una purificación a nuestro propio niño interior. Te recomiendo que tengas eso presente ya los últimos días, que aquí están mostrando, que serían de un 15 a un 18. Son días en donde tu niño interior va a estar hablando por ti. Esto puede que tú lo veas presente cuando tú quieres comprarte un helado, quieres hacer un gasto. A lo mejor tú dices, ah, y esto me recuerda a algo que yo quería de niño, ¿no? Y mis papás nunca me lo compraron o nunca lo pude tener. Y en estos días puede que sientas ese llamado a poseer algo, ¿no? A que tus sueños sean cumplidos. Aunque suene exagerado, aunque suene dramático, como tú lo quieras ver. Porque aquí tenemos una excelente carta del mago. Tal cual como te decía, no te limites. Tienes el infinito en tu cabeza. Tienes la corona. Justamente como nuestro chakra corona. Esto a un nivel energético lo podemos identificar como una fortaleza justo en el séptimo chakra, el chakra corona. Que también nos habla de la apertura. La apertura energética, la canalización. Para los que trabajen con la energía, muestran que va a ser una semana próspera para ustedes. Incluso si practican rituales o procesos energéticos fuertes, de atracción o algo similar. Dicen su energía va a estar muy atractiva en este momento. Potencializando ahorita, y también dicen, atrayendo a las personas correctas, ¿eh? Ya sea para su trabajo, como compañeros de trabajo, en su familia. No nada más ustedes, Geminis. Aquí me están mostrando que esta energía se va a contagiar para sus seres queridos. Principalmente para su descendencia directa. A lo mejor hijos o hasta sobrinos o nietos, ¿no? Aquí este... Incluso ustedes se pueden estar enterando de que a su hijo o a una persona que ustedes conocen con quien tiene una conexión, un lazo muy fuerte, le está yendo bien esta semana o algo está funcionando. Incluso en el tema amoroso. Aquí me muestran mucho una escena en donde un niñito va corriendo con su madre. Un niño a lo mejor de 10, de 15 años, ¿no? Y le dice que a lo mejor ya tiene novia o a lo mejor ya hizo un amigo, ¿no? Quizá podemos decir, ay, pues estamos chiquitos para tener novia o novio. Pero pues ustedes saben que hay muchas cosas que funcionan como aprendizaje, ¿no? Y en este momento para este niño hay una buena noticia. Este niño, esta niña y se va a estar compartiendo. Intenta tú justo escuchar y darle la atención que se merece. No regañar, no juzgar. Intenta entender en este momento cómo piensa y cómo siente ese niño, esa persona. Te beneficiaría en muchos sentidos. Y te digo, no nada más para hacer esa escucha atenta y amigable para esta personita. Sino también para tú misma, tú mismo otorgarte el aprendizaje de escuchar a alguien más. Es hermoso esto, ¿eh? La verdad es que te puede traer excelentes oportunidades. Ya vimos que tu lectura con el tarot está perfecta. Está en una muy buena vibración. Para ya finalizar su lectura, Géminis, y esta va a ser la pregunta. Déjame saber en comentarios qué carta te va a salir con este oráculo. Y ya de esa forma estarás participando por tu lectura completamente gratuita conmigo. Vamos a ver qué mensaje les dejan ver con el oráculo de ángeles, dioses y diosas. Un mensaje espiritual como recomendación, como guía para esta semana, Géminis. La carta que te sale es el ángel del surgimiento. Y te dice, es hora de que tu verdadero yo surja. Este verdadero yo aquí está mostrando que puede que demuestre una personalidad imponente, algo terca, un poquito también individualista. Lo que yo te decía, que venías con un camino muy independiente. Esto quizá es lo que tú necesitas en este momento. También intenté equilibrarlo con esta escucha atenta para otra persona, como ya tanto le repetí. Pero pues bueno, aquí este es el mensaje de que tus guías han decidido mostrarte en esta ocasión. Es hora de que tu verdadero yo surja. ¿A ti cómo te resuena esta carta? Te leo su significado, Géminis. Sí, Géminis. Es que aquí se me juntó mucho con otro signo. Aquí están diciendo un Sagitario. No sé a ti cómo te resuene en este tema, porque tiene mucho que ver con el surgimiento. Aquí hay un Sagitario que te va a estar distrayendo, que va a estar desequilibrando tu energía. No muestran que sea algo negativo. Más bien velo como una oportunidad. Tiene mucho que ver con lo que te voy a leer a continuación. Géminis, el ángel del surgimiento, hasta la tinea de la página, te dice Es hora de que tu verdadero yo surja. Esta carta refleja el inicio de una transformación maravillosa que está a punto de ocurrir en tu vida. Durante mucho tiempo te has sentido relegado a un segundo plano y has permanecido oculto en la oscuridad. Es hora de que tu verdadero yo surja. La hermosa, talentosa y maravillosa persona que eres para que aparezca. Ese es el surgimiento de la verdadera naturaleza que hasta ahora has negado ante la mayoría de los que te rodean, así como ante ti mismo. En los próximos días y semanas comenzarás a sentir una nueva confianza y emoción por tu vida. Acéptalas, agradecelo a Dios y a los ángeles y sobre todo respeta, ama y honra a la hermosa y talentosa persona que eres. Es muy bonito porque yo te decía que lo podíamos vivir como una inversión, una inversión de dinero, una apuesta, una oportunidad que no iba a traer resultados luego, luego. O por lo menos no completos y te están aquí diciendo que algo tiene que surgir en ti. Puede que suene motivador si tú sientes que esto no conecta absolutamente nada con tu vida, pues procura también darte las oportunidades de aprendizaje que te rodean. La energía de esta semana debería ser favorable y próspera, muy próspera para ti, Géminis. Es que tal cual, carta del sol, carta de inversión, el apoyo angelical, la protección divina que aquí nos muestran, la carta del mago de la magia. Deseo de todo corazón que esto se manifieste en tu lectura, en tu energía y en tu semana como le están mostrando tus días. Recuerda comentar en los comentarios justo cuál fue la carta del ángel que te salió en esta ocasión y de esa manera estarán participando. Muchísimas gracias por llegar a esta parte conmigo, Géminis. Nos estamos viendo muy pronto, si el universo así lo quiere. Por una vida feliz y consciente, que así sea, así es y hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego.